Música Hola Hola a todos, ¿cómo están? Hoy hay mucho smog, así que tenemos que usar las mascarillas Ya va a empezar la temporada de smog Como les mencioné antes, en invierno es cuando más se da Entonces ahorita voy a quitarmelo para hablar con ustedes Y que creen hoy es el cumpleaños de Lee Happy Birthday Vamos a ir al centro a festejar a ver que hacemos Estamos en un centro comercial, que aquí mismo hay un super Y pues venimos a ver la ropa, a distraernos Estamos esperando a que venga mi suegra, porque vamos a ir a comer a un restaurante que está aquí cerquita Tenemos como una semana sin grabar vlogs Por la situación que está pasando ahorita en México, la verdad no tenía ánimos Y todavía estoy como medio apachurrada Pero como es el cumple de Lee Pues dije, vamos a grabar un vlog para enseñarles, ¿no? En básicamente Ah, ya vive una nave. En China, hemos visto que la vídeos son los Kirby So queridos, pero no los pasan menidos Son los dientes. En el día de hoy, los chineses siempre les gustan los muertos, ¿verdad? Es más popular... Es más popular en muertos que en... ...que en... ...que en... ...que en... ... No, 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 no. Sí, sí. ¿Estoy yo? ¿Estoy yo? ¿Estoy yo? ¡Ay, tan suelta! Sí. Ya estamos en la casa y ¿qué creen que Lee perdió su tarjeta de identificación? Así que... ...todo paranoico. Fuimos a comprar un pastel. Ok, ya vamos a... ...comer pastel. Oh, calma. Yo no voy a pagar. So we sing? No. No. Oh. Oh, because I sing so ugly, I won't sing for you. Oh. So you need to think in a wish. I wish I can my ID card tomorrow. You don't need to say the wish or it won't be true. You need to think. Ok, what? Ok. Mordida. You need to... I told her. Ya le dije que tiene que morderla. México lo mordemos. No. No. Sí. Mom, no, understand. Ya me... Ya me entendió mi suegra. ¿Dónde te voy a hacer? ¡No voy a cortar! ¡Ah, eres tan pobre! ¡No voy a cortar! ¡No voy a cortar! ¡C'mon! ¡Vamos a cortar! ¡Sí! ¡Vamos a cortar! ¿Sabes desde cuando no como pastel? Desde mi cumpleaños ¡Mamá! ¡Vamos a cortar! ¡Vamos a cortar! No sé si sea Lee que es medio aguado para sus cumpleaños El año pasado yo le hice una pequeña sorpresa y le compramos un pastelito Por ahí les voy a dejar el video del año pasado Hoy también le quería hacer una sorpresa pero como siempre estamos juntos no es muy fácil poder hacerlo y que se sorprendiera ¿Estás feliz hoy? ¡Half! ¿Por qué? En la mañana yo estoy muy feliz y en la mañana pero ya sé que me perdí mi carta ¡Es una mierda! Porque mañana voy a ir a la Playstation para pedir un nuevo carta y pues ya nos vieron que en los cumpleaños no hacemos la gran cosa de por sí somos medio aburridos pero lo importante es estar juntos ¿no? aunque no hagamos la gran pachanga o la super fiesta del año pero el chiste es estar juntos espero que no se hayan aburrido de verdad espero que las cosas mejoren en México debido a lo del terremoto yo en cuanto pueda voy a tratar de donar algo o ayudar de alguna forma ver desde lejos cómo está la situación si es un poco frustrante porque pues no puedo donar despensa no puedo donar algo ¿no? no puedo ir a un centro de acopio y donarlo pero en cuanto tenga las posibilidades económicas lo haré gracias a Dios mi familia está bien pero sigue temblando en México ¿no? entonces de verdad espero que ya todo esto pase ustedes tengan mucho cuidado en México tomen muchas precauciones escuchen las las indicaciones en estos casos y pues mucha fuerza ¿no? mucha fuerza yo sé que el país va a salir adelante como siempre hasta aquí vamos a despedir el vlog de hoy aquí está Lee gracias por sus comentarios de feliz cumpleaños gracias por comentar en mi cumpleaños por mi cumpleaños en mi cumpleaños por mi cumpleaños no uso mi Facebook porque mi Facebook tiene algunos problemas no uso no 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 no